Se os ha ido, se os ha ido, se os ha ido totalmente de las manos, o sea, es que se os va, es que cada vez se os va más, o sea, pero vamos a ver qué os pasa en la cabeza cuando yo os dije que si llegamos a 60.000 likes e intentamos asustar a mi hermana con el coche, son 60.000 likes, no hace falta que superéis los 100.000, o sea, más de 100.000 me gusta, siento casi 20.000, vale, he captado el mensaje, creéis que montemos a mi hermana en el coche y la intentemos asustar. Y como lo prometíos deuda, aquí estoy para cumplir esta promesa, tan solo una cosilla rápida, bueno no, de hecho son dos, la primera es que hoy vamos a volver al mismo sitio del vídeo anterior, me refiero en cuanto a ruta, más que nada porque es la ruta más segura que conozco para hacer esto de 0 a 100, para frenar un poco brusco, básicamente porque no hay nadie, bueno ya lo veis en los vídeos que no hay nadie, son las carreteras yo creo más siniestras del país, de lejos. Y en segundo lugar, ojo que se viene el reto, ojo que se viene el reto, os pedí 60.000 likes en el vídeo anterior para que viniese mi hermana, hemos llegado casi a 120.000, en este vídeo chicos tan solo os lo voy a subir 5.000 likes, solamente eso, 65.000 me gusta y traigo al papito Grefg. E intentamos asustarle con el coche, hombre, yo creo que me va a asustar el más a mí que yo a él, pero me entendéis. Y ahora mismo os diría eso de, bueno ya está en vuestra mano, vosotros decidís, etcétera, pero no, no, para nada, decidí a YouTube si este vídeo llega a esa cantidad de likes, más que nada porque lleva en el canal dos días sin publicar vídeo, lo cual es fantástico, de hecho son casi las 2 de la tarde y sigo esperando el tuit automático del día de ayer, o sea en práctica el vídeo se ha publicado, lamentable. Y encima los likes no cuentan, así que si queréis dejar like de verdad en este vídeo para que venga Grefg y, digamos, le asustemos con el coche, dejad un like y si queréis ver si ha entrado, actualizar la página y miradlo, porque a lo mejor no ha entrado el like y pensáis que sí, si realmente queréis votar tanto mi vídeo como cualquiera de otros youtubers durante estos días que va horriblemente mal la plataforma. Así que bueno, ahora sí que sí, dicho todo esto chicos, poneros cómodos, vamos a por mi hermana y que comience el espectáculo. ¡Pum! Viste el último vídeo con Alba. Sí. ¿Sabes a cuántos likes hemos llegado? En mil. ¿Más de 100.000? ¿Sabes cuántos likes pedí? 60.000. ¿Eres consciente de que hemos llegado casi al doble de lo que pedí? Porque la gente quiere verte aquí y ahora. Soy consciente. No me lo cargo la tontería. Es correcto que alguna vez te has subido conmigo en el coche, eso es obvio, vamos a ver, es correcto, pero... También es correcto que nunca hago nada fuera de lo normal, pero hoy tampoco vamos a hacerlo, pero la ración va a ser un poco más dinosauria. ¿Estás preparada? Estoy preparada. ¿Seguro? Segurísimo. ¡Empezamos la marcha! ¡Vámonos, mi gente! ¡Quinta de intermitente! ¡Alfa, quinta de intermitente! La cámara se cae, no pasa nada. Vale, vamos a ir a un sitio el cual seguramente conozcas por los vídeos que he hecho, pero tú por aquí nunca has venido, ¿verdad? A mí me suena de que no. Me suena de que no, a mí tampoco. Luego entonces, prepararte porque hay tramos graciosos de curvas y luego está este tramo, o sea, es la magia. Qué bien, no, me estoy asustando un poco. Pues si lo hemos empezado, mujer, la magia es chipilón. Vamos a ir calentado también un poquito lo que viene siendo el tema de los frenos. ¡Aaah! Un poquito. A que da la sensación como que se te despega la vida. No pongas esto, ¿eh? Sí, sí, si lo pongo, lo pongo. ¡Joder! ¡Joder! ¡Esa no te la esperabas, amiga! ¡Esa no te la esperabas! Bueno, ¿y el canal cómo te lo creas? Está todo el mundo, ¿qué? Que se crea un canal, que se crea un canal. Tienen que crearte, ¿no? Pero ¿de qué? Es que ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿De qué se lo puedo hacer, chavales? Dejad en los comentarios. ¿De qué se podría hacer un canal? He pensado que para ti eso de maquillaje te gusta mucho y esas cosas podría estar guay, ¿no? O sea, miradme, me estoy maquillando. Bueno, pues estos pequeños sustos que te has llevado es en el modo normal. Así que ahora, lo que vamos a hacer es poner el modo más gordo del coche. O sea, más aún. Sí, ahora vamos a poner lo máximo. Pasamos de lo normal a lo máximo. Si pasa por el intermedio, ¿correcto? Correcto. ¡Chócala! Puño. No, porque me hace mucho daño. Venga, pues no hay puño. Ya está. Como siempre, chicos, muy importante recordar sin hacer ningún tipo de locura. Máximo 100, que por aquí se puede ir perfectamente a 100. No hay coche. Ya sabéis que esta zona siempre está más abandonada que nada en el mundo. Carretera más o menos ancha. Recta que se ve de sobra visibilidad dinosaurio. Así que creo que vamos a hacer el primer 0 a 5. ¿Y ya está? Hasta 100. Hasta 100. Vale, entramos en el pueblo fantasma. Vamos a ello. Hoy es sábado. Hoy no hay fantasmas. Hoy hay gente normal. Hoy ya todo es lógico. Deja cuando vinimos a grabar. Era claro, era entre semana. Y ahí pues no hay ni Dios. Pero aquí ya hay gente normal. Por cierto, inciso, estamos en el pueblo fantasma y no. En sábado al mediodía no es fantasma para nada. Todo lo contrario. Hay mucha gente así que ya la gracia se va. ¿Podemos ir más hacia el norte o hacia el sur? ¿Qué prefieres? Sur. ¿Cogemos november? November es el norte. ¡Alfabeto radiofónico! ¿Vamos hacia november o hacia sierra? Sierra. ¿Sierra qué es sierra? No sé. El sur. Sierra es sur. November. ¿Eso qué es? Sierra. No lo escuchan bien. Eko, whisky. ¿Qué dices? Alfabeto radiofónico. Madreita sea. Había peraños buenos y este totalmente a contraluz en el cual no se me ve. Vamos a volver a investigar en el pueblo fantasma por excelencia. Hoy. En Dinosaurios por el mundo. Encontraremos. Vale, ¿hacia dónde vamos? ¿Para allá o para allá? Me dan unos dos sitios igual de miedo. O sea que... Pues vamos para allá. Hacia la iglesia. Que da aún más miedo. Sí, ¿eh? Let's go. No, 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 no. Estías, pues huele bien, ¿eh? Los transeúters, sí. Huele como a leña, a chimenea. Pero que alguien me diga, por favor, un sábado un pueblo que esté vacío como este. No hay nadie. Creo que esto es el centro, en la plaza del pueblo. Y nadie no hay más. Qué plaza. Por eso digo, no hay nada más. O sea, no digo que sea malo, ni mucho menos, pero que me sorprende, simplemente. ¿Tú cómo lo ves? Me da miedo bastante. ¿Saldremos de aquí o no? ¿Esto de noche es que tiene que ser? ¿Esto de noche? ¡50.000 likes ya! Escúchame, fuera chanza. No, no, no voy a decir likes ni nada, pero si, no, en serio, pero si os mola la idea de que venga aquí de noche y estar con mi hermana, con algún amigo, con lo que sea, déjamelo en los comentarios, ¿vale? Conmigo, chicos, conmigo, miradme, uuuh. No vas a poder subir luego, ¿eh? La que resbala, la que resbala. La mejor idea, en un suelo mojado poner las zapatillas de suela plana, ya veréis qué guay. No vas a poder subir luego, ya verás. Espérate, voy a encontrar agua para sobrevivir. Venga. Subo en cinco pasos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ni uno más ni uno menos. Vámonos, ¿eh? Me quería hacer un fulio aquí que me estoy muriendo. Bueno, amigos, hemos conseguido salir del pueblo dinosaurio. La próxima vez que vuelva aquí será de noche, si veo que queréis. Y se puede hacer algo bastante guay. Ay, que sinceramente, que espero que no queráis porque la verdad es que gracia me hace poca y ninguna. Está ahí entre poca y ninguna. Pero bueno, que si queréis que crearemos que vaya a estar muy guay. ¿Qué hacen dos personas que vienen de la carretera ahí arriba? Dios mío, personas en la carretera sin motivo aparente. ¿Qué está pasando? Bueno, David, están... ¡Joder! ¡Ahí, venga! ¡Venga, David! ¡Venga, David! ¡Venga, David! ¡Venga, David! Vale. ¡Ostras! ¡Joder! Es una broma, que no pasa nada, mi gente No, no hagas eso más porque esto si me lo tomo en serio No, no, ahora, no, te estaba en lo que me estaba en serio Me lo he tomado en serio y pensaba que había un perrillo o algo más No, y no me he tomado nada Vale chicos, hemos conseguido dar la vuelta Así que en principio, en principio Vamos dirección a casa Según la brújula del vehículo Vamos dirección sierra Whisky Suroeste ¡Gabe! Bueno, pues sigue respirando Sigue respirando Entonces, misión cumplida, todo ha salido bien Última nachotas Volvemos a casa, amigos Hemos conseguido orientarnos Bueno, nada, ya lo que os he comentado antes, al principio Si este vídeo llega a 65.000 likes, que lo tenéis tirado El siguiente es sentarse aquí ¿Sabes quién es, no? No Papito 2016 Papito 2016 El bueno de Grefg Hasta luego El bueno de Grefg Así que lo dicho, esto ya está en vuestra mano, chicos Hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!